hola queridos corazones qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conocéis mi nombre es carmen y este es mi canal my essential style y bueno pues como lo prometido es deuda hoy os traigo un vídeo de algo muy típico aquí en eeuu que es la graduación de mi hija aquí se hace todo diferente a otros países y os lo quiero mostrar porque sé que muchos me habéis preguntado cómo es entonces hoy os traigo aquí un vídeo para enseñaros más o menos cómo es así que la verdad es que es una alegría enorme y este es el reportaje fotográfico que bueno pues para tener un recuerdo quisimos contratar a un fotógrafo la verdad es que hizo un trabajo genial y este lugar es precioso un día de estos os voy a traer con mi cámara para que lo veáis bien es un jardín japonés no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y fútbol americano y la verdad como podéis ver, bueno pues fue muy emotivo, eran 400 estudiantes y la verdad es que no hace falta que os diga nada, muy muy americano. ¡Suscríbete al canal! 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 Ariadna Tucker Alarca Oh, close your eyes Get out of your skin Only this matter Let it in If I could, I would Be right here with you In this world of ticking clocks I hope I'm getting through And now salute your efforts with the traditional turning of the tassel, right to left! Y aquí es una tradición que cuando ya están graduados lo que hacen es que la borla del birrete se la cambian de la derecha a la izquierda. Y bueno pues aquí Frida quiso comprarle a su hermana un osito de graduación y bueno pues nada, siempre que salimos tiene que caer algo. The lights are out and heaven's open We can be everything we want Stop the clocks the bees are honing In between the contrasts of our souls Happy mom Oh Ohhh Ohh Ohhh Ohhh ¡Woo! ¡I better be on the YouTube! ¡Hi! ¡Thank you! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Y hoy lo que quiero mostraros, porque, bueno, pues muchos de vosotros me habéis preguntado qué queréis saber, cosas más de aquí de Estados Unidos. Os voy a mostrar hoy, pues, cómo es la triste salida de un hijo cuando termina high school, lo que es el bachiller en España, preuniversitario en otros países, cómo preparar lo que va a ser la vida universitaria donde va a vivir tu hijo aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, una vez terminan lo que es high school, que es el bachiller, ya van a iniciar la universidad, entonces el primer año para todo el mundo es obligatorio vivir en el campus. Entonces, se les asigna un dormitorio, que o bien puede ser compartido con una persona, o también hay habitaciones que son un cuádruple, eso quiere decir que son dos habitaciones, o sea, para cuatro personas, dos y dos, y en medio tienen una especie de sala y tienen el cuarto de baño para compartir entre todos, entre esas cuatro personas. Todavía no sabemos qué es lo que le va a tocar a mi hija o no, porque eso es aleatorio, no se sabe, tampoco se sabe el primer año con quién te va a tocar. Entonces, bueno, pues nada, tú tienes que ir preparándote lo que va a ser tu mitad de habitación, como tú te la quieres decorar, porque las habitaciones únicamente y exclusivamente lo que hay es una cama que se puede levantar, ponerla a la altura que tú quieras para así aprovechar el espacio que hay bajo, tipo nido, pero sin nada abajo. Entonces, normalmente abajo, pues lo que se hace es tener cajoneras de plástico que sirvan como almacenaje, un armario muy chiquitito y la mesa de estudio con la silla y el colchón. Todo lo demás lo tienes que llevar tú. Entonces, bueno, pues yo supongo que muchas habréis visto a lo mejor en las películas que llegan esos camiones de mudanzas, porque claro, el que no es del estado donde está la universidad, que normalmente es lo que suele ocurrir, porque en un principio, bueno, pues mi hija iba a venir a esta universidad, o sea, ella iba a venir a Notre Dame, ya lo tenía muy claro, porque, bueno, pues gracias a Dios ella es una buena estudiante y entonces tenía varias ofertas de otras universidades, pero ella quería Notre Dame. Lo que pasa que luego, pues tuvimos la suerte que contrataron a mi marido unos meses después de ella saber que la habían cogido en esta universidad. Entonces, bueno, para no hacerlo largo, os haré un vídeo en el que me podéis preguntar cosas y contestaré, y entonces, pues seguro que esa pregunta cae. Pero bueno, que a lo que voy, nada, ahora pues mi hija empezará en agosto, porque en agosto el día te asignan un día en el que tienes que ir a llevar todas esas cosas, porque claro, viene gente de fuera y entonces allí se monta, imagínate todos los camiones de mudanza, aquello es, bueno, yo la verdad es que por una parte lo veo súper emocionante, porque yo eso no lo he vivido, y por otra parte, pues tengo mucha tristeza, porque es, digamos, que estoy preparándole a mi hija su lugar para ya no volver, me refiero, para ya no volver a vivir continuamente en casa. Aquí no es como en España, aquí cuando ya se van a la universidad, cuando terminan la universidad, los hijos ya no vuelven a casa. O sea, se independizan, consiguen un trabajo, o a lo mejor si van a hacer un máster, dicen, bueno, pues voy a vivir una temporada contigo para poder ahorrar dinero, para pagar el máster, pero no es lo normal, ellos ya se independizan, así que yo, pues eso, tengo el corazón partido como Alejandro Sanz, de verdad, porque, pues estoy contenta porque mi hija va a vivir una experiencia increíble, increíble, que ya me hubiese a mí gustado vivirla, pero por otra parte, pues sé que mi hija ya, pues a lo mejor viene algún fin de semana a casa, porque estamos cerca, estamos a 20 minutos de la universidad, pero ella, pues ya va a tener que estudiar, y va a tener su vida, y entonces, pues ya no va a ser lo mismo. Entonces, ahora, pues yo me he involucrado mucho, porque ella me lo ha pedido en el tema, pues de organizar la habitación, de comprar, de decorarla, porque date cuenta que ella va a vivir ahí cuatro años, porque al ser deportista, es lo que eso estaba diciendo antes, es obligatorio el primer año, luego lo que hacen muchos es que entre varios, pues se alquilan un apartamento, y lo pagan entre todos, y viven ahí, pues en las afueras, a lo mejor de lo que es la ciudad, donde esté la universidad, o algo que esté cerca de la universidad, pero en este caso, mi hija, como es deportista, ella tiene que estar mínimo los tres primeros años de la universidad, viviendo en el campus. Entonces, ella, como este invierno va a tener que viajar a competir, pues quiere quitarse algunas asignaturas. Entonces, la universidad le ha ofrecido hacer este verano, creo que va a hacer cuatro asignaturas, para quitárselas de encima, entonces va a venir menos tiempo a España, pero va a aprovechar, porque se va a quitar, pues creo que es biología, cálculo y teología, se lo va a quitar de encima, lo va a hacer en seis semanas. Pero, ¿qué ocurre? Que para esas seis semanas, también tiene que estar en un dormitorio en la universidad, que no es el que va a estar luego en agosto. O sea, ahora hay que arreglar un dormitorio, cuando termine, sacarlo todo, y luego en agosto, a finales de agosto, el día que nos digan, ya tenemos que ir a montar ya el que va a ser definitivo. Con lo cual, bueno, nos va a aprovechar todo lo que pongamos ahora, pero hay que hacer dos veces este proceso. Entonces, nada, quiero mostraros, pues, lo básico que tienen que tener. Hay algo que no me ha llegado todavía, que lo he comprado online, que es, porque como tienen en la habitación, tienen el colchón, pero yo le he comprado un colchoncillo de estos así finitos, que se pone encima, pues, yo que sé, pues, para que no esté encima de un colchón que ha estado, bueno, pues, muchísima, muchísima gente. Entonces, pues, tiene que llegar, ya os lo enseñaré si me llega a tiempo. Entonces, es un colchoncillo así de finito, es de dos hinches, que en centímetros, pues, no sé si a lo mejor son cuatro centímetros o así. Y lleva su funda y todo. Aparte, le he comprado también una funda de colchón y le he comprado también una almohada y le he cogido dos juegos de sábanas, que este fin de semana, pues, me va a tocar bordárselos rápidamente para ponerle el nombre, blancas, porque a nosotros nos gusta blanco y yo a ella, fíjate que le pregunté, le dije, bueno, ¿las quieres de otro color? Me dijo, no, 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 yo las quiero blancas. Entonces, le he comprado dos juegos de sábanas. No son 100% algodón, porque como se lo va a tener que lavar ella y todo, pues, ella no lo va a planchar, eso ya lo sé yo. Entonces, estas llevan una, son de, estas son de 600 hilos, lleva algodón, pero es una mezcla con poliéster. Entonces, no es la típica de microfibra, que eso a mí me da hasta repelús, pero tampoco son algodón, algodón como las que tenemos aquí en casa, pero la verdad es que estas también son muy buenas. Entonces, le he cogido dos juegos, porque con dos tiene más que suficiente. Después, he cogido dos sábanas de baño, tipo sábana. Dos, para lo que es el pelo, porque, bueno, pues, nosotros, yo, por ejemplo, yo uso un turbante que lleva aquí un botoncito, te lo pones y es ideal, pero mis hijas, como tienen tanto pelo, pues, se les sale todo el pelo, no, no, lo llenan demasiado. Entonces, ellas prefieren este tipo de toalla, que es, no es ni la de lavabo, ni la grande de baño. Entonces, para el pelo es ideal. Y luego, le he cogido también otras dos de lavabo. Inicialmente, lo que va a necesitar es esto, que las tengo que lavar, para ya que se las lleve lavadas, porque ya sabéis que cuando uno compra estas cosas, a mí, desde luego, me gusta lavarlo todo primero antes de estrenarlo. No lo he lavado porque quería enseñároslo, pero, esto. Después, le he cogido, mirad qué monería. Ahora, como la ventana, pues, no tiene cortinas ni tiene nada, entonces, le he cogido este juego de, mirad qué color más bonito. Son en verde, un verde menta, muy bonito. Entonces, le he cogido estas cortinas, que son blackout. O sea, que para la luz, una vez las echen por la noche, pues, ya por la mañana no les molesta la luz. Entonces, he cogido dos cortinas, porque así por el día las abren y por la noche las cierran. A la compañera que le ha tocado, le hemos preguntado si le gustaba este color. No ha puesto ninguna pega. Y, bueno, pues, así ya la otra se ahorra el tener que comprar las cortinas. Pero yo se las he comprado. Y estas cortinas no son nada caras. Son 15 euros cada caída. Entonces, la verdad que muy bien y el color me ha encantado. Y entonces, a juego, le he comprado, mirad, la lamparita para el escritorio, que es de sled y es del mismo color que las cortinas, porque lo va a tener todo blanco y en este color. Y luego le he cogido también esta alfombra para los pies de la cama. Mirad qué bonita, es preciosa la alfombra. Me encanta el color y todo. Entonces, y luego por detrás es antideslizante. Lleva así como una gomita. Esta alfombra es súper chula. Y es, la he comprado en Walmart. Es de la marca esta que siempre os digo, The Better Homes and Gardens. La verdad es que tienen cosas súper, súper chulas. Me ha encantado y la verdad que muy bien. Se tiene que llevar también una aspiradora. Y bueno, pues como yo tengo abajo una que no la uso, pues se llevará esa aspiradora para limpiar la habitación, claro. Le he cogido un espejo para que se lo cuelgue en la parte delantera del armario. Y esta cajonera, no sé si la veis ahí, es una cajonera de plástico, que esto es lo que se pondrá debajo de la cama. Entonces le he cogido este set, que esto me lo habéis visto a mí, que es para organizar los cajones, para tener la ropa interior. Y todo en estos, en esta cajonera bien organizado. Pues esto aquí es muy común. Entonces tú ahora, en esta fecha, vas a las tiendas y tienen todo para los universitarios. O sea, esto no te tienes que calentar la cabeza porque ahí está todo lo que ellos necesitan. Solamente es cogerlo y comprarlo. También le he cogido pues estas perchas de Coman. Que bueno, pues si necesita en el armario ponerse, colgarse para cinturones o para lo que necesite, pues ya tiene esto luego, se quita, no deja ninguna marca y la verdad es que va muy bien. Luego yo, como mamá, le he comprado un kit de, mirad, esto es para coser, por si necesita coserse algo. Esto es un mini kit que es de viaje, lleva tijeritas y lleva de todo. Y los hilos, por si, pues no sé, por si necesita coserse algo, no sé, por si se le rompe algo. Bueno, después, bueno, pues ya sabéis que yo estoy muy comprometida con el tema del medio ambiente. Entonces yo le he dicho, a ver, no vas a estar comprando botellas de agua de plástico como hace todo el mundo. Que eso es, imaginaros, o sea, la cantidad de plástico. Entonces, mirad, esta marca brita, la jarra que yo tengo para filtrar el agua, tiene también este tipo de botellas. Entonces esto es ideal para los estudiantes, porque lleva dentro el filtro y entonces pues lleva aquí un pitorrito para beber y aquí es donde lleva el filtro que te puede durar, porque claro, esto depende de las veces que tú lo llenes, pero normalmente el filtro te suele durar dos meses. Entonces también tengo que sacar mi maquinita y ponerle aquí el nombre, pero mirad, es de la marca brita, no estoy haciendo ninguna promoción ni nada, esto lo he comprado yo, pero la verdad es que esto es un gran invento, que yo estoy por comprarme una para mí, porque así, pues, para llevármela a la playa, porque hay incluso también que son termo, entonces se mantiene el agua fresca y no tienes que comprar agua embotellada, porque esto ya la filtra, solamente tienes que comprar los recambios, que los recambios, pues, no son, creo que tres recambios valen como seis euros o algo así, o sea, que no es nada caro. Le he comprado esto, que es un, no sé, aquí se llama Caddy, pero, pues, esto es para ponerse ya aquí lo que es el gel, el champú, la esponja, todo lo que necesite para la ducha, porque lo que es el cuarto de baño es compartido. Después otra cosa que no lo he comprado, esto ya lo tenía yo, porque yo la tenía en mi trabajo, pero, bueno, pues, cuando ya terminé de trabajar, la limpie bien y la guardé. Es una Keurig, es una cafetera de cápsulas, entonces, nada, esto le va a venir muy bien, porque esto es individual, para ella por la mañana hacerse su café, o por la tarde, o cuando quiera. Entonces la Keurig también se la lleva. Luego tenemos en el sótano, nosotros tenemos una mini nevera, que también la vamos a llevar, que ya lo veréis, porque quiero grabaros lo que es el día del moving. Entonces, nada, solamente puede llevar cafetera y la nevera, no puede llevar ni tostadora, ni microondas, ni nada, porque creo que microondas tienen como una pequeña cocinita que sí que tienen allí ya microondas. Después, también le he comprado, pues, como tiene que ella lavarse la ropa, en las lavadoras que hay allí, pues, le he comprado, en vez de comprarle jabón o tal, estos son como unas bolsitas, que ya llevan, son individuales para cada lavado, que como si fuesen las pastillas del lavavajillas en gel, pues, lo mismo, pero para la lavadora. Entonces, le he comprado un botecito de estos, y luego, en vez de comprarle las bolas de lana para la secadora, le he comprado esto, que son como unas toallitas, que también lo que hacen es que eliminan la electricidad estática de la ropa, y entonces, la verdad es que va fenomenal. Esto también. Luego, le he comprado un plumero, de estos de usar y tirar, que llevan aquí, pues, creo que son cinco, o sea, llevan el plumerito de plástico y cinco recambios. Y estos son unas toallitas para limpiar el polvo de la habitación. Tengo que comprarle también valletas de microfibra para que ella, pues, se limpie su habitación. Hoy hemos estado también en Target, y lo que se ha comprado ella son estas cápsulas de café para la cafetera. Supongo que tendré que comprarle más, todas las semanas tendré que comprarle un paquete de estos, pero bueno, inicialmente hemos comprado uno. Este es otro pack de perchas. Y luego esto, mirad, esto es súper, súper gracioso, porque esto se dobla así, pero en realidad, mirad, es un, como un cesto para tener aquí la ropa, la ropa sucia. Entonces, cuando tú vas al, al lugar donde tengan que lavar la ropa, pues, es súper cómodo, porque tú lo llevas así. También le he cogido otro, que es tipo saco, para poner la ropa oscura. Y entonces ella, pues, uno se lo cuelga aquí, y el otro lo lleva en la mano y se va a hacer la colada. También le he comprado una bolsita de estas de lavado, para que vaya poniendo, conforme va utilizando, lo que es la ropa interior y los calcetines. Entonces yo le he dicho, digo, mira, tú lo vas poniendo todo aquí, todo lo sucio, cuando ya lo tengas para lavar, cierras la cremallera, lo lavas junto con la bolsa y luego lo secas junto con la bolsa. Y así, pues, siempre lo va a tener aquí y no se le va a perder, que siempre se pierde algo, pero bueno, supongo que de esta manera se perderá algo menos. Y bueno, pues, como siempre tiene que caer algo, pues se ha cogido un pijamita nuevo, la verdad es que es súper, súper bonito, porque es un pijamita, no sé si lo veis aquí, de dos piezas, es así como de raso y incluso lleva un antifaz para, pero bueno, pues eso, que ha querido comprarse ya el pijamita y se lo he cogido. Por último, mirad, que tenemos que montarlo, se ha cogido este carrito, la verdad es que va súper bien, porque lleva cuatro ruedas y es para ponérselo justo al lado del escritorio, para ahí tener los libros y todo. Y entonces, se ha cogido también lo que es un enchufe que tiene USB y enchufe por la otra parte, un alargador también y un rodillo para quitar la pelusa. ya veremos, ay Dios mío. Ah, y se ha cogido también un cepillo de estos de Oral-B que son los que nosotros utilizamos, pero este no, este funciona con pilas, porque dice que no quiere tener el cable por ahí enchufado y todo el rollo, entonces se ha cogido este que es con pilas. Bueno, también se ha cogido una papelera, esto es de Target, pero es de la marca esta del Essentials, la verdad es que sale súper súper bien de precio, creo que han sido como cuatro dólares la papelera y luego tenían también que venían para el carrito, son estos organizadores, vienen dos, pero mirad, tiene en la parte de atrás para colgarlo en el lateral del carrito, entonces así ella pues se puede organizar sus cosas y luego aparte también se ha cogido estos organizadores, aquí en este tamaño así alargado van tres, este que es así más rectangular van dos, este pequeñito vienen tres y este, estos mucho más chiquitines van tres también, pues todo, cada paquete solamente cuestan dos dólares, esto la verdad es que para organizarse el carrito, en la parte de arriba pues le va a venir genial para tenerlo todo organizado, incluso pues en la cajonera, y bueno, pues de momento estas son las compras, que la verdad es que parece que no, pero son un montón de cosas, me falta el colchoncillo que ya os lo enseñaré, esto es lo que hemos comprado, el próximo día cuando tengamos el día que tenemos la hora para ir a la habitación, para limpiarla y todo, pues ya os lo enseñaré. Y aquí pues nada, lo que vamos a empezar es ya a cerrar maletas con su ropa y a llenar el coche porque hoy llegó el día en el que tenemos que llevar todas las cosas porque hay que preparar el dormitorio donde ella de momento va a pasar seis semanas. Como veis ya hemos puesto la mini nevera que tenemos en el sótano y bueno, pues ya todo lo demás es todo lo que os he enseñado que he ido comprando para, bueno, pues lo que ella va a necesitar. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues aquí ya a punto de entrar a lo que es el campus de la universidad. Es precioso, la verdad es que está abierto a todo el mundo. Entonces, uno puede ir un domingo si quiere a pasar el día a disfrutar de los parques que tiene. Bueno, la verdad es que es impresionante. Tiene también un hotel dentro que tiene restaurante que si quieres pues puedes puedes comer allí. Buenas tardes, corazones, hoy vamos a estar poniendo las cosas en la habitación de Ariadna para la universidad. Y bueno, pues menos mal que tienen estos contenedores con ruedas para poder transportarlo todo porque la verdad es que solo la nevera ya pesaba bastante. Así que nada, vamos a subirlo todo. no, 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 no. y bueno pues aquí pensamos que las camas serían así pero no tienen también otro accesorio para ponerlos arriba con lo cual pues muchísimo mejor porque así lo que es el armario y el escritorio y va a quedar bajo y van a tener pues más espacio y aquí lo que estoy haciendo es aspirando lo que es el colchón porque bueno pues aquí el tema de dejar el bicarbonato un par de horas no tenemos tiempo para eso con lo cual lo que he hecho ha sido aspirarlo y luego pues con un desinfectante con la sol lo lo he rociado todo porque esto pues si hay alguna bacteria o algo pues eso lo elimina y este es el colchoncillo que no os pude enseñar que me que lo pedí online la verdad es que es una pasada porque bueno pues el confort de lo que es el colchón es totalmente diferente también le pusimos luego la funda del colchón previa y nada ya pues hicimos la cama y lo hicimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y aquí está mi marido arrimando el hombro limpiando la ventana porque la verdad es que no teníamos mucho tiempo para hacer todo esto y ya por último pues organizarle la ropa porque ella me dijo mami por favor a mí me gustaría que tú me lo organizases porque tú sabes mejor y tal y entonces yo pues ya sabéis yo encantada porque me encanta organizar así que se lo puse todo a mi manera y a ella le encantó y a ella y a ella y a ella Gracias por ver el video. Y esto de aquí es un saloncito que tienen, que son las áreas comunes para todos los estudiantes, que la verdad es que está fenomenal por si quieren sentarse ahí, pues no sé, a ver la televisión y a leer un libro. Y ahora lo que nos vamos es a un brunch que nos han invitado para la orientación de los padres y la verdad es que mirad la universidad, es impresionante, es preciosa. Y hasta aquí, corazones, el video de hoy. Espero que os haya gustado el contenido de este video, de cómo ha sido la graduación de mi hija. La verdad es que esto es un recuerdo para toda la vida. Así que solo me queda daros muchísimas, muchísimas gracias por ver mis videos. Y si os ha gustado el contenido, pues suscribiros al canal si es la primera vez que me estáis viendo. Así que, corazones, sin nada más, nos vemos, como siempre digo, en el próximo video. ¡Chau, chau!